Me pregunto si hay algo que valga la pena cerrarse, si existe una razón para seguir luchando en medio de esta oscuridad abrumadora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He dado las gracias cada día por los regalos que el fuego y la tierra me han concedido, así como por el sentimiento de paz y amor que he recibido de mi esposa en mi hijo. En estos momentos afloran mis recuerdos con nitidez del comienzo de este día, un día que, al final, ha resultado ser muy diferente a cómo empezó. Era el momento de mi descanso en la mina y aproveché para ir a ver a mi familia. Gracias. 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 Gracias.